Bajo las palmeras Con una morena yo bailo esta cumbia Con una morena yo bailo esta cumbia Vamos todos a bailar Vamos todos a gozar Esta cumbia sabor tropical Esta cumbia sabor tropical Prenda la vela y vamos a gozar Prenda la vela y vamos a bailar Esta alegre cumbia que nos viene a deleitar Esta alegre cumbia que nos viene a deleitar Vamos todos a bailar Vamos todos a gozar Esta cumbia sabor tropical Esta cumbia sabor tropical Vamos todos a gozar Vamos todos a gozar Esta cumbia sabor tropical